En cumplimiento al compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de desplegar acciones que permitan reforzar la seguridad en el territorio zacatecano, y como resultado del trabajo coordinado con Guardia Nacional y Policía Municipal de Ojo Caliente, fue ubicado y destruido un campamento utilizado por un grupo delincuencial. La ubicación de este sitio se concretó tras la implementación de un operativo aéreo y terrestre en comunidades, en brechas que colindan con las vías del tren y en las colonias consideradas de atención prioritaria del municipio antes referido. Durante los recorridos, el grupo aéreo de la Policía Estatal solicitó apoyo terrestre, ya que, entre las comunidades de Milagros y Colonia Hidalgo, se logró ubicar un sitio que por sus características corresponde a un campamento que era utilizado por integrantes de un grupo delincuencial. Al arribo de las corporaciones que se trasladaban por tierra, se realizó un reconocimiento de la zona, logrando ubicar dicho asentamiento, el cual fue abandonado ante la presencia policial. En este sitio se localizó comida enlatada, ropa, colchonetas, cobijas, diversos utensilios y objetos de uso personal, mismos que fueron destruidos para evitar su reutilización. Los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad refrendan su compromiso de mantener acciones apegadas a la Estrategia Nacional de Seguridad, a fin de avanzar en la construcción de un Zacatecas más seguro.